En los últimos días ha arreciado la mudanza de alcaldes opositores hacia el Partido Revolucionario Moderno. Héctor Guzmán, quien aspira a senador del Distrito Nacional por el PRD, dijo que detrás de esas compras de síndicos está el presidente de la República, Luis Abinader. ¿Por qué tú tienes que agarrar 4 mil millones de pesos y meterlo por la izquierda por la Liga Municipal Dominicana? Mira lo que ha pasado en algunos ayuntamientos. Esto es bueno este tema que se entiende. Algunos ayuntamientos le han... Eso está condicionado a que es para hacer y contener. Y a un ayuntamiento que le digan que le van a usar ese dinero, dice, pero que aquí yo no tengo problema de hacer y contener, mi problema es una cañada. Ah, pues no puede cambiar los recursos para eso, porque lo están condicionando. Y ahí hay muchísimas cosas, ahí hay mucho gato entre macutos, que eso va a salir en su momento. Héctor Guzmán dijo que es un genio, el dirigente perremeísta que le sugirió al presidente Abinader comprar alcaldes de los tres partidos de oposición. Porque a mí lo que me da pena es que si hoy existe, oigan bien, la palabra transfugismo en la ley electoral, en la ley de partidos, se debe a la iniciativa del PRM y esa doble moral es la que yo no comparto. O sea, si usted sabe que eso es dañino para el sistema de partidos, para la democracia, para los partidos políticos, ¿cómo usted promueve eso? Héctor Guzmán recordó que durante los dos gobiernos de Danilo Medina nunca se compró un alcalde y que el mandatario entregaba recursos a las alcaldías. Nino Germán Pérez, EN Televisión.